Por ahí se escuchan rumores Voy a esperar Yo no le temo a la muerte Porque pa' morir nacimos Nomás abrenme de frente Para aventarnos un tiro Que acompaña una nueve También un cuerno de chivo Me dicen que me andan buscando Pa' provocarme la muerte Es un nicho muy mentado Perro que ladra no muerde Miren como estoy temblando Pa' malditarse a mi suerte Y ahí le bajo aquí, Pérez A la superniego Dice un nicho conocido Que me lo decía mi abuela Arbol que nace torcido Jamás tu rama endereza Ya naciste tabrón Lo traes de naturaleza Por ahí me dijo un pariente Que tenga mucho frenado Pues dicen son mal de siete Los que a mí me andan buscando No saben que uno por uno Les va a costar más trabajo Y dicen que me andan buscando Pa' provocarme la muerte Es un nicho muy mentado Perro que ladra no muerde Miren como estoy temblando Pa' malditarse a mi suerte Pa' malditarse a mi suerte